Soneto para la luna nueva Autor Pietro Costa En aquel velo pomposo, cautivante, se insinúa, pujante, atrevida, diamante etéreo, color titilante, escrutinio su área iluminada. Quedando atenta a la ficción, vacilante, desinhibe la caricia melindrosa, sondea cuerpos baldíos atinentes, devuelve la luz de la calle abandonada. Por ser portadora de las buenas nuevas, salta a los abismos, deshace interdictos, esmusa de los jaicáis, sonetos, trovas, en la vasta noche, flirteando infinitos. Atizamantes de tetras alcobas, encorajados los corazones contritos. Atizamantes de tetras alcobas, atizamantes de tetras alcobas, en la vasta noche, 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 en la vasta noche,